Bienvenidos al Remax Hace tiempo no teníamos ganas Dime que pongo en el cielo Así que tú tienes novio y te atreves A escapar desde el weekend que viene No, tenga miedo que aquí estamos solo los dos Pase lo que pase tú solo niégalo Me fijas o me llamas Ella quiere verme otra vez Que se lo pongo como es Si estás loca que yo te chinga y lo sienta dentro de ti Me encanta cuando me mira a los ojos cuando te vas a venir Ella quiere verme otra vez Que se lo pongo como es Si estás loca que yo te chinga y lo sienta dentro de ti Me encanta cuando me mira a los ojos cuando te vas a venir Donate privado, nadie tiene que saber Qué rico bebé Me chingaste mejor que ayer Estamos jugando con fuego Y lo malo que a mí me está gustando el juego Terminamos de hacerlo y te vas Si yo estoy pensando en mejor de nuevo Quiere que prenda el Sour Deez Que le dé como a Amber Le daba wish Más un striptease Pide que se lo mete y no lo saque please Si me lo pide completo Chingando tú y yo somos el mejor dueto Vamos para el quinto por vos te reto Y hago que Victoria me enseñe todos sus secretos Quiere que prenda el Sour Deez Que le dé como a Amber Le daba wish Más un striptease Pide que se lo mete y no lo saque please Ella es una porno pero no es actriz Una bellaca real Prendida en fuego y le jali chasquis Ella quiere verme otra vez Porque se lo pongo como es Siempre estás loca que yo te chingue Y lo sienta dentro de ti Me encanta cuando me mira a los ojos Cuando te vas a venir Ella quiere verme otra vez Se lo pongo como es Siempre estás loca que yo te chingue Y lo sienta dentro de ti Me encanta cuando me mira a los ojos Cuando te vas a venir Dice que el noviecito la enzorra Y por las noches la deja hasta sola Que le llegue ahora Que yo soy el único que la controla Me habla en otro idioma Quiere que le hable sucio mientras me la coma Y yo no pongo pero le cargo de uno Y la cosa no es hora Par de filiprenos El sistema por dentro lo enciendo Ya me lo está pidiendo Y mi nombre al oído diciendo Y mi nombre al oído diciendo La bellaquera ya va subiendo Tranquila que yo te entiendo Cuando me dicen que estés de duro Y que no pares que te estás pidiendo Te hago mía a mi manera Como de costumbre yo te como entera Dígame lo que quieras Que le importe un carajo Si el novio se entera Está grande de duro y de teta Por Cali se hizo completa Ella misma se respeta Y siempre me llama pa' que se lo quiera Ella quiere verme otra vez Porque se lo pongo como guay Sé que estás loca que yo te ching Y me venga de entre ti Me encanta cuando me miras los ojos ¿Cuándo te vas a venir? Dale, me olvida lo que digas Ven, trepárteme encima Quédate sin ropa Pero déjate la adidas Yo sé que a ti te motiva Cuando te tocó el área sensitiva Después quiere que prosiga Y te la deje toda ahí en saliva, ma' Casi no puedo ver el cuarto Porque hay un humo, cabrón Se toma una oxi, la pasa, cabrón No quiere que use condón Le meto un rato sin que yo me venga Ella sabe que ese es mi don Chingando soy un estofón Pero más bellaco le meto a ofrestarme profundo Las ganas del cuarto se empañan Mientras yo te baño en champaña Echame un tres porco y te baño Ponte ready a la rebaño Soy de reloj Mientras te meto te pasa el teó Si haces eso me vengo Bebe, por favor Dale, promételo Que me llamarás para de nada Ella quiere verme otra vez Que se lo pongo como es Que se lo pongo como es Si está loca que yo te chingue Y lo sienta dentro de ti Hasta cuando mira los ojos Cuando te vas a venir Ella quiere verme otra vez Que se lo pongo como es Si está loca que yo te chingue Y lo sienta dentro de ti Me encanta cuando me mira los ojos Cuando te vas a venir Baby Kermit La verdad era vuelta Dímelo Darrell Bad Bunny Jeje Mucha malicia musical Real drop motherfuckers Neonasa Neonasa Los de la NASA Huh RIA Baby Drop Mines Jeje Darrell Neonasa RIA G4Live manito Esta es la verdadera vuelta baby Gracias por ver el video.